Oh yeah, oh yeah, oh yeah, oh yeah, oh yeah Baby, siento que se va, se va Te lloré estando en el suelo, llueve en los de mí Me lloraste y me gritaste que no era por mí Ahora vuelve soledad y triste, ganeando de nieve Dijiste no me ataría si no era por mí Dijiste no me ataría si no era por mí Yo lloro por ti, lloro por ti, lloro por ti Yo lloro por ti, lloro por ti, lloro por ti Dijiste no me ataría si no era por mí El brillo que busqué creo que no lo tienes Tú muy tú, un blue glove como cada viernes No me digas que no, tú sabes que yo Si vivo y si gasto como tú ya no Estaba estando en money con una perra en L Empezó y terminó yo diciendo que flotó Xanax y Pes no me quitaron los flexes Ni mis billetes me quitan lo que me hiciste Uh, estoy vacío y llena la agenda, baby Te lloré tanto y diste la vuelta y ahora no Estoy solo ahora, twenty days Uh, it's on my back Ahora estando en el suelo llueve en los de mí Me llores y me dices que no era por mí Y ahora vuelves solo y triste queriendo venir Dijiste no me ataría si no era por mí Dijiste no me ataría si no era por mí Yo lloro por ti, lloro por ti, lloro por ti Yo lloro por ti, lloro por ti, lloro por ti Dijiste no me ataría si no era por mí Estuve con perros, me metí en esta mierda Salgo de hacer láser, baby, llevo una bad life Estoy a salir, papi, siento que voy to life Ahora no estás perro, lloro en mi cuello brillo Roto en la chausa, we flyer Cinco estrellas, siempre en chocas Brincando en cama, we flyer Me siento muerto, estoy flyer Oh no, no digas que me calles Ahora miraste lejos en mí Me pensé que no hablo y a mí no trama Ahora pierdo y siento el calor Te lloré tanto y diste la vuelta y en el suelo llueve en los de mí Me lloraste, me evitaste que no era por mí Lloro por el sol y triste queriendo venir Dijiste no me ataría si no era por mí Dijiste que me ataría si no era por mí Yo lloro por ti, lloro por ti, lloro por ti Yo lloro por ti, lloro por ti, lloro por ti Dijiste que me ataría si no era por mí Estuve perdida, simplemente no me dejas unida No eres ningún dios Pero ella no No va a ver, no hay falta, esas dichas Que triste que cae y ahora no Y yo sé que me lloraste como esa última vez Yo mentiras y amaras, créeme que estoy mejor sin ti Floto en el show, llego en el de un salmón Ahora a mí los tengo, dilo, si tú ve y no, no Metiste extrañas a casa y ahora encima te burlan Súmeme, ahora dime mentiras al final de todo No creo que hay muerto para mí No vuelvas, no No vuelvas a buscarme porque no, no estaré Te lloré tanto en el suelo, lloro en los de mí Me lloraste y me evitaste que no era por mí Y ahora vuelves solo y triste que harían dormir Dijiste no me ataría si no era por mí Dijiste no me ataría si no era por mí Yo lloro por ti, lloro por ti, lloro por ti Yo lloro por ti, lloro por ti, lloro por ti Dijiste no me ataría si no era por mí ¡Gracias!